Sergio López Villanueva, director de comunicaciones y transportes en el estado, declaró que la secretaría no otorgará más concesiones de taxi al sindicato de Cozumel. Esto debido a los recientes estudios que ha realizado en la comunidad, en donde se indica que actualmente no se justifica el incremento de las placas, a pesar de que el sindicato cozumeleño lo haya solicitado para beneficiar a sus socios. Mira, nosotros no podemos generar concesiones de taxi por generarlas. Tenemos que cuidar que haya un orden en el transporte. Si tú vas a las partes de la Rafael Melgar, en temporada baja, ves cientos de taxis haciendo cola y no tienen capacidad para moverse. Entonces no podemos generar más taxis si los que están tienen un trabajo reducido. Tenemos que cuidar la capacidad de trabajo de la gente, tenemos que cuidar que no haya sobredensidad en el tráfico. Entonces definitivamente no vamos a autorizar concesiones que no sean plenamente justificadas. Los grupos pueden solicitar, pero nosotros debemos de analizar y en todo caso de justificar plenamente las autorizaciones. Reafirmando su declaración, mencionó que aun cuando las normas especifican que por lo menos cada dos años debiera de haber un incremento en las concesiones, esto no pasará en el municipio. Cada dos, tres años se dan algunas concesiones, pero no es una regla, todo depende de la oferta y la demanda que haya. Para Canal 10 informó Jorge Cupul, Imágenes, Julio May. Gracias por ver el video.